Bueno chicos, vamos a empezar el claustro, vamos a hacer así una valoración del grupo, de cómo lo hemos visto durante los dos años, la evolución que ha tenido cada uno. ¿Qué hemos visto? Es un grupo dinámico, ¿no? Sí, es un grupo potente, muy variado además, hay gente muy diferente, pero creo que se han llevado, han convivido muy bien, aunque eran muy diferentes, han convivido muy bien. Han tenido algunos ahí, los gafes, ¿no? Han sido capaces de gestionarlo, ¿no? Los pequeños conflictos que han ido teniendo. Sí, y han creado un grupo muy bueno, ¿no? Sí. Para recordar. Sí. Yo lo veo muy creativos todos y con muchas ganas de hacer, así que yo creo que poco a poco cada uno a su manera va a llegar a su objetivo. Y los que no, pues, yo creo que también se irá igualmente bien. Es un grupo de grandes personajes, de grandes historias, de grandes futuros, ¿verdad? Con mi poesía. ¡El comisa! Una Claudia Fernández. Todo el día ahí hablando. Sí. Sin parar. Sin parar. Dando mensajes. Mandando mensajes. Esos grandes preguntas. Es que la moneda con Irene Torres son las noches de día. Son las noches de día, claro. Una no calle y la otra no pasa. Exactamente. Son totalmente diferentes. A mí no me han hecho enfadar ningún día. Ha estado todo genial. Sí, sí, sí. ¿Ningún día? No, ningún día. ¿Qué creíces? Nunca, nunca. A mí no me han hecho enfadar nunca. Cada día les he tenido que meter bronca por algo, pero bueno, aparte de eso, al final han sabido cumplir sus objetivos y han quedado unos trabajos muy chulos. A mí me hicieron llorar tanto el otro día, en el fin de curso, cuando empezaron en la movida esta de que las habían grabado porque no te lo esperas. Claro. Es muy guay. Porque has estado con ellas ahí, que a lo mejor tampoco las has visto tan cercanas, ¿no? Claro. Fue muy guay. Hosti, ¿y de golpea? Fue muy guay. Fue muy guay. Fue muy guay. Súper emotivo. Súper emotivo. Yo, la verdad, que según un poco que yo, claro, no me conocían del año pasado, una hora, dos horas a la semana con ellas al principio, era como un poco así, ¿no? Pero luego, poco a poco y por grupitos o por lo que sea, la verdad es que yo he trabajado muy a gusto con ellos. Sí, yo también, también me ha pasado un poquito de esto. Las he conocido. Era yo la nueva, ¿no? Porque ellas ya se conocían. Pero nosotros no. La nueva, entonces, al principio como que nos costó un pelín. Sí, conectar, ¿no? Sí, conectar, pero después ya, súper bien. Pues la verdad es que luego, al final, muy bien. Y un grupo muy cariñoso, creo yo. Sí, sí. O sea, quitando, bueno, pues siempre hay conflictos y temas, pero hay como una sensación de que te acogen y te abrazan hipotéticamente, ¿no? Muy cariñosas. Hipotéticamente. Bueno, en festival de final de curso, a mí al final me vinieron algunas. Y le das el abrazo y dices, qué sensación tan rara, ¿verdad? He estado dos años con ellas y nunca me han abrazado. Y justo en el último día, ¿verdad? Más tarde tarde, ¿qué? No, no, sí, genial, me encantó, me encantó. Llevo un momento que me cogieron en el escenario. Y te vi volando. Y yo me pegaba así por arriba. Y yo digo, madre mía, encima que estoy chunguísima de la pieza. Digo, tío, que me van a matar. Y me van a tirando el pelo. Y digo, ahora me hacen la putada y me sueltan. Son muy abrazables, muy abrazables. Muy bien. Son muy abrazables. Muy abrazables. Esto nos encanta. Las vamos a abrazar a todas el día de la entrega de notados porque te gusta a ver con las ganas. Sí, sí, sí. Más abrazos. Muy bien. Pues vamos al lío, ¿no? Venga, vamos. Bézame ya. Bézame ya. Bézame ya.